Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para el jueves 29 de septiembre del año 2022 como también las perspectivas climáticas para las próximas 48 horas desde el Observatorio de Fenómeros Naturales ofena les damos a conocer a ustedes estas condiciones Temperaturas mínimas al amanecer Pacífico 22-25, zona central 18-22, Triángulo Minero hacia el sur 20-22 y Caribe de 23 a 25 grados Celsius respectivamente Temperaturas máximas esperadas para el Pacífico 26-29, región central 23-29 Triángulo Minero hacia el sur 25-30 y Caribe de 29-30 grados Celsius Ráfagas de viento esperadas para el Pacífico 19-21, región central 17-24, Triángulo Minero hacia el sur 16-20 Caribe de 16 a 26 kilómetros por hora respectivamente Mientras tanto el comportamiento de Yang que se mantenía desde el día de ayer como un huracán categoría número 1 posible tormenta tropical con una velocidad de 100 kilómetros por hora al estar circulando hacia la costa este de la Florida se espera que para el día primero de octubre se mantenga como una depresión tropical Mientras tanto estas son las condiciones de este día jueves, la tormenta tropical Yang se mantiene con una velocidad de viento de 60 nudos Tenemos siempre la circulación de esta tormenta tropical 11 que tiene una velocidad de viento de 35 nudos Las condiciones para Nicaragua también se mantienen que tenemos un sistema de baja presión Combinándose con las corrientes del mozón que van a generarnos lluvias con tormentas eléctricas Recomendamos tener mucha precaución por favor en todo el territorio nacional Principalmente en aquellos lugares donde tenemos altas precipitaciones Región del Caribe, lluvias con tormentas eléctricas Como también en las zonas del Río Blanco, El Ayote, Muelle, Los Bueyes, El Tortuguero Vamos a tener bastante condición de lluvias fuertes con tormentas eléctricas En la parte de Puerto Morrito, Nueva Guinea y San Carlos, lluvias con tormentas eléctricas Matagalpa, Buaco, Chontales, Esteli, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca Posibilidades de lluvias fuertes con tormentas eléctricas Principalmente para en horas de la tarde, León, Chinandega, lluvias con tormentas eléctricas Managua, Masaya, Granada y Rivas, algunas lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas Mientras tanto para este día viernes, Yang sigue degradándose como una tormenta tropical con 55 nudos de velocidad Presión tropical 11 sigue con una velocidad de viento de 40 nudos para la zona del territorio nacional Pues mantenemos la combinación de este sistema de baja presión con las corrientes del mozón Que estarán generándonos condiciones de lluvias también bastante fuertes en nuestro territorio Manteniendo que en la zona del Caribe, lluvias con tormentas eléctricas Desde en horas de la mañana a 100 horas de la tarde En la región central, lluvias fuertes siempre en el Triángulo Minero, Río Blanco, El Ayote, El Tortuguero, El Obueyes, Nueva Guinea Posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, Buaco, Chontales, Matagalpa, Ginoteca, Estelí, Madrid, Nueva Segovia Lluvias fuertes con tormentas eléctricas en horas de la tarde y posibilidades de fuertes correntías También León, Chinandega hay que estarse preparado con lluvias fuertes con tormentas eléctricas Para este día viernes en horas de la tarde como Managua, Masaya, Granada, Carazo Posibilidades de lluvias fuertes con tormentas eléctricas incluyendo la zona de Rivas Para el día sábado pues mantenemos siempre las posibilidades de la formación de un canal de baja presión Sobre el Caribe de Centroamérica principalmente entre Honduras, Nicaragua y el Golfo de Honduras Y las corrientes del Mosón seguirán dándonos algunas afectaciones siempre de lluvia en nuestra zona Por lo cual tendremos para este día sábado lluvias con tormentas eléctricas Desde la zona Bismuna hacia la región central del Caribe y hacia la zona del Caribe Sur Triángulo Minero en la zona central de la Yote, Muey de los Bueyes, fuertes lluvias con tormentas eléctricas Como en Puerto Morrito, San Carlos, la parte de Nueva Guinea, Estelí, Ginoteca, Matagalpa, Nueva Segovia Posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas como también fuertes tormentas eléctricas Para León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y Rivas tendremos lluvias con tormentas eléctricas Y principalmente en Puerto Morrito y Nueva Guinea tendremos fuerzas de lluvias bastante severas con tormentas eléctricas Casi la mayoría del territorio estará afectado este día sábado como también para el día domingo y el día lunes Que tendremos efectos de posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas Estas han sido las condiciones climáticas para este jueves 29 de septiembre del año 2022 Y las perspectivas climáticas para las próximas 48 horas Por favor, si ven ríos crecidos, correntías fuertes en las carreteras como también descargas eléctricas Guarden refugios, no crucen ningún tipo de crecidas de ríos y cauces y escorrentías fuertes Que puedan llegar a ocasionar la pérdida de vidas humanas Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Sofena Les habló Agustín Moreira, pasen muy buenos días ¡Gracias!